El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario Y pedimos por el eterno descanso de los fieles difuntos Y el consuelo de todos sus familiares Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas Pésame Dios mío Y me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando Ofendí a un Dios tan bueno Y tan grande como vos Antes querría haber muerto Que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén En este día martes Contemplamos los misterios dolorosos En el primer misterio de dolor La oración de Jesús en el huerto de Getsemani Y con el rostro sobre tierra se posó Y rezó al Padre Alzó su voz Padre mío Aparta de mí Esta copa si es posible para ti Pero no Se haga en mí Sino Tu voluntad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros En el segundo misterio de dolor Contemplamos la flagelación De nuestro Señor Jesucristo Con la esperanza De dejarlo en libertad De calmar la ira del pueblo Lo mandó a azotar Una columna fue testigo De aquella brutalidad Y con cada latigazo Se aferraba más Ni una palabra de su boca Solo su sangre preciosa Y el dolor de los pecados De la humanidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el tercer misterio de dolor, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Me despojaron de su ropa Se burlan, gritan, le golpean, le golpean, un manto púrpura en su espalda, y con espinas le coronan. Que viva el rey de los judíos, le gritan mientras le colocan, esas espinas que traspasan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso contemplamos a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario. No era el madero, lo que más pesaba, eran mis pecados y aún así. Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor. Con la cruz a cuesta, golpes y protestas, fue llevando mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos, no saben lo que hacer, decía mientras traspasaba, aquellos pies y manos santas. En esa cruz, te entregaste mi Señor, hasta el final tú me amaste. Señor, por mí, tú te entregaste. En tus manos pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Señor, en tus manos pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Profecemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos consagramos a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del Cielo, Santa María, ponete contenta porque tu Señor, aquel que llevaste en tu vientre santo, como lo había dicho, resucitó. Aleluya, resucitó, verdaderamente, nuestro Señor. Aleluya, nos redimió, venció a la muerte, resucitó. Que cante tu alma, llena de alegría, porque confiaste en medio del dolor. Rogá por nosotros, virgencita buena, para que alcancemos la resurrección. Aleluya, resucitó, verdaderamente, nuestro Señor. Aleluya, nos redimió, venció a la muerte, resucitó. Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Intel su nombre, Asimilioutions, que estamos en uno de los santos de la Iglesia Ramífero, que estamos en uno de los santos de Dífese de la Iglesia de la Iglesia de los Santos, por la salud de Rogelio Arevalo, por el eterno descanso de Claudia María Ferrari, las almas del purgatorio, por el descanso eterno de Alvicio, Juan, Ramón Ackerman, María Luisa Diez, unidad de la familia y salud de Marta y Horacio, familia Herrera de Punta Chica, San Fernando. Y les recordamos que todos aquellos que quieran enviarnos sus intenciones para que recemos especialmente y nombrarlas al inicio de la misa lo pueden hacer a través del WhatsApp, del 3446-498-244, más 549, la característica internacional para el WhatsApp, más 549-3446-498-244, durante el día previo a cada misa pueden enviarnos sus intenciones para que recemos especialmente por ellas. sumamos también las que ustedes van anotando a través del chat de YouTube y del Facebook en la transmisión y por supuesto las que tienen cada uno de nosotros, las que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones para poder presentar en el altar del Señor y ofrecerle esta Eucaristía. Hoy 26 de mayo celebramos además la memoria de San Felipe Neri. Pidámosle perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todas nuestras ofensas. Pidámosle perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todas nuestras faltas, que nosotras, por todas nuestras faltas, por todas nuestras faltas, por todas nuestras faltas, y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que elevas a tus servidores fieles a la gloria de los santos, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel fuego que penetró admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo, desde Mileto, mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo, Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que, de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Palabra de Dios. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exauta y tú reconfortaste allí. Se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él cargará con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo orando así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste. Y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en esta última semana del tiempo pascual, esperando la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés el próximo domingo. Hoy ya estamos en el quinto día de nuestra novena al Espíritu Santo. Y vamos escuchando, avanzando cada vez más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, hoy a Pablo despidiéndose de la comunidad de Éfeso para ir hasta Jerusalén. Él es consciente, y decía en la lectura, que no los va a volver a ver. Que no los va a volver a ver, así que es un discurso de despedida muy sentido, donde Pablo, sobre todo, se muestra, podríamos decir, satisfecho, complacido, porque ha dado todo lo que ha podido, todo de sí, precisamente por la causa del Evangelio. Yo no tengo nada que reprochar, les dice también a los cristianos de Éfeso. Y sabe que lo que le viene no va a ser fácil. De hecho, dice, bueno, seguramente me esperan muchas tribulaciones, no sé qué será lo que vendrá, pero es consciente de que la causa del Evangelio le va a provocar dificultades. Sin embargo, él tiene esa fuerza para seguir adelante, entregando su vida, dice el mismo Pablo, para poder cumplir la misión que el mismo Dios le ha encomendado, la misión de llevar la buena noticia hasta los confines del mundo. Qué lindo ver esta imagen, esta dimensión de Pablo, tan firme en la fe, tan firme también en poder responder a Dios con todo lo que su humanidad le permite, para poder llevar adelante la misión que el mismo Dios le ha encomendado. Y qué lindo poder verlo a él como modelo, precisamente en función de nuestra propia vida, y de nuestra propia misión. Siempre decimos, cada uno de nosotros tiene una misión particular que Dios le va encomendando en la vida. Todos tenemos una misma misión, que es precisamente la de anunciar el Evangelio a los demás. Y ojalá que también nosotros podamos decir en algún momento, al final de nuestra vida, al final de un determinado periodo o etapa de nuestra vida, decir también, yo realmente he puesto todo de mí para poder cumplir mi misión. Y esa es la pregunta que también hoy podríamos hacernos, ¿no? Y reflexionar y meditar en nuestro propio interior. Yo estoy poniendo todo de mí para cumplir la misión que Jesús me ha encomendado, sabiendo que Dios me da los medios también para poder llevar adelante esa tarea, esa misión. Estoy poniendo todo de mí también para poder anunciar a Jesús, para que otros lo conozcan, para poder también entusiasmar a otros. Ojalá que podamos meditar en este día sobre esta realidad de nuestras vidas, ¿no es cierto? Para que, como en el caso de Pablo, nuestra vida siempre cobre pleno sentido a la luz de Dios y a la luz de esa misión que el mismo Señor nos va encomendando. Y si nos damos cuenta que tal vez no es así, bueno, tenemos la gran misión y la gran tarea de poder rezar a Dios por esto. Hemos escuchado en el Evangelio esta oración de Jesús, que se llama la oración sacerdotal de Jesús. ¿Por qué sacerdotal? Bueno, porque la palabra sacerdote significa mediador. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Y aquí Jesús está mediando. Fíjense, Jesús empieza esta oración rezando en primer lugar por sí mismo. Le pide a Dios que lo glorifique, que lo glorifique con la gloria que ya tenía junto a Él antes de la creación. Pero después sigue rezando y sigue mediando y pidiéndole al Padre por sus discípulos. Les dice, son tuyos porque tú me los diste. Ellos han creído en ti por mi palabra y han creído que yo soy tu enviado. Ellos siguen en el mundo. Presérvalos del mundo. Y seguiremos estos días escuchando también el miércoles y el jueves esta oración sacerdotal de Jesús, que también va a seguir rezando por los discípulos y por todos nosotros, los que a través de la predicación hemos alcanzado la fe, hemos abrazado la fe. Entonces, fíjense qué hermoso verlo también a Jesús rezando. A veces tenemos la imagen de Jesús rezando el Padre Nuestro o enseñándonos a rezar el Padre Nuestro. Pero también aquí hay una oración de Jesús, una oración que Jesús hace en presencia de sus discípulos durante la última cena y también nos muestra un camino de oración. Fíjense cómo Jesús pide por sí mismo y pide también por sus más cercanos colaboradores, por sus amigos, por sus discípulos. También en nuestra oración nunca tiene que faltar el poder pedir por nosotros mismos. Yo a veces encuentro gente que dice, bueno, yo nunca pido para mí porque, ¿cómo le voy a pedir a Dios para mí? Yo pido por los demás. No, no, yo tengo que pedir por mí también. Fíjense cómo Jesús pedía por sí mismo. Padre, gloríficame, le dice, ¿no? Pide por sí mismo. También nosotros tenemos que pedir por nosotros mismos. Tenemos que pedir por nosotros mismos tantas cosas que necesitamos para poder vivir nuestra vida, nuestra vida de fe, nuestra misión en el mundo, como decíamos hace algunos instantes, ¿no? Poder pedir por nosotros mismos. Porque, en definitiva, quien pide a Dios está haciendo un acto de humildad enorme ante Dios. Porque el que no pide por sí mismo cree que se la puede arreglar solo o cree que, digamos, es casi un acto de orgullo, ¿no? De decir, bueno, yo no le pido a Dios porque no, porque no necesito o porque me la arreglo solo. No, no, pedirle a Dios es ubicarnos ante Dios con ese acto enorme de humildad de sabernos necesitados de Dios. Es reconocernos pobres delante de Dios. Entonces, le pedimos a Dios también por nosotros y nuestras necesidades y le pedimos a Dios, además, por los demás. Qué hermoso es poder interceder ante Dios por otras personas, poder rezar también por otras personas. A veces uno dice, bueno, yo por esta persona ya no puedo hacer nada, ¿no? Lo he ayudado, le he hablado, ¿no? O está alejado, alejado de mí, ¿no? Bueno, sí, puedo hacer mucho todavía, mucho, y ese mucho es la oración. Puedo rezar por esa persona y es el camino que Jesús nos ha mostrado también en esta oración sacerdotal. Le pedimos al Señor entonces que nos ayude, que nos impulse en todo esto. Hoy, particularmente por la intercesión de San Felipe Neri, que fue un gran santo realmente, con una vida muy linda, dedicado especialmente en sus oratorios, en la fundación de sus oratorios, a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que en ese momento estaban en la calle, estaban padeciendo la pobreza, la marginalidad. San Felipe Neri se dedicó a ellos en ese acto también de caridad y de amor hacia el prójimo que el mismo Jesús nos ha enseñado. Hay una película que se llama Prefiero el Paraíso, pueden buscarla allí en internet o en las plataformas de películas que nos muestra la vida de San Felipe Neri, que es una película realmente muy linda, muy linda, y que nos grafica de alguna manera la grandeza también de este santo y de este intercesor ante nosotros, ante el Padre en el día de hoy, en el día en que celebramos su memoria. El Padre en el día de hoy 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 Los comunos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te ofrecemos que este sacrificio de alabanza, concédenos que siguiendo el ejemplo de San Felipe, estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Felipe Neri, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, los cielos te proclaman. Santo, 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 es el Señor Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es. Santo, 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 santo. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán. A sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. A sus palabras no pasarán. No, 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 no. No pasarán. No, no, no. No pasarán. Bendito es el que viene en nombre del Señor La gloria a Jesucristo, el Hijo de David Hosana en las alturas a nuestro Salvador Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán No, 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 no pasarán No, 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 no pasarán Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Héctor Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Felipe Neri Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor Digamos con confianza la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De los otros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De los otros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén Que quitas el pecado del mundo 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 Recemos juntos la comunión espiritual. Creo, Señor Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor. Toma mi corazón. Y enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor. Ven a morar. Para nadar. Hoy, la vida que me das, te invoca en su dolor, y clama, ven, Señor. Ven y cambia mi existir. Ven, Señor. Transformame, Señor, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor. De enamorar, Maranatha Oremos Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que imitando el ejemplo de San Felipe, anhelemos siempre el alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos una de María a la Virgen también, pidiéndole a ella su ayuda y protección. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Concluida la misa, los invitamos también a poder rezar junto a nosotros este quinto día de la novena al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca a tu mando, al que contigo está. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven, ven. Comenzamos aquí este quinto día de nuestra novena al Espíritu Santo. Hoy reflexionando y pidiendo a Dios por el don de la fortaleza. Comenzamos poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invoquemos juntos la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Y ahora recemos la oración de consagración al Espíritu Santo. Recibe, Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que seas en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tu obra divina, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amén. Vamos a meditar juntos con la catequesis del Papa Francisco sobre este don del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida frecuentemente experimentamos la fragilidad, nuestros límites y clausuras. Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar la debilidad para que seamos capaces de responder al amor del Señor. Hay momentos en que este don del Espíritu Santo se manifiesta de modo extraordinario, como ocurre en el caso de tantos hermanos nuestros que no han dudado en entregar su vida por fidelidad al Señor y al Evangelio. También hoy sigue habiendo muchos cristianos que en distintas partes del mundo dan testimonio de su fe, con convicción y serenidad, a una costa de la vida. Esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo que infunde fortaleza y confianza. Sin embargo, no debemos pensar que este don es solo para las circunstancias extraordinarias. También en nuestra vida de cada día, el Espíritu Santo nos hace sentir la cercanía del Señor, nos sostiene y fortalece en las fatigas y pruebas de la vida, para que no nos dejemos llevar de la tentación del desaliento y busquemos la santidad en nuestra vida ordinaria. Pero para que todo esto sea realidad, es necesario que al don de fortaleza se una la humildad del corazón. Y a través de esta oración pidamos al Señor el don de fortaleza. Ven, oh bendito Espíritu de fortaleza, sostén mi alma en tiempos de angustia y de adversidad, sostén mis esfuerzos de santidad, fortalece mi debilidad, dame coraje contra todos los asaltos de mis enemigos, para que nunca sea vencido y separado de ti. Oh mi Dios y mi más grande bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. E invoquemos juntos la protección de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recemos juntos la oración por los siete dones del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma para que podamos obtener la corona de la victoria. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas para así no perder las eternas. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, hiere nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Pidamos a Dios también por nuestras intenciones particulares. Concédeme, oh Espíritu Santo, dador de todos los buenos dones, el favor especial por el cual te pido. Concédeme esto, si es para tu honor y gloria y para mi bienestar y por mi propia salvación. Llévame a través de una muerte feliz a los gozos de la vida eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, Creador, a visitar nuestro corazón repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador donde el Dios Altísimo y Señor vertiente viva a fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos da dedo de la diestra paternal eres tú la promesa que el Padre nos dio con tu palabra enriquece nuestro cantar nuestros sentidos ha de iluminar los corazones de enamorar y nuestro cuerpo presa de la tentación con tu fuerza continúa a la final lejos al enemigo rechazar tu paz danos pronto sin tardar y siendo tú nuestro buen guía y conductor evitemos así y toda forma de mal concedenos al Padre conocer a Jesús su Hijo comprender a ti y Espíritu veamos por amor te creamos con ardiente y sólida fe en Espíritu de Dios era mi ser era mi vida en Espíritu de amor en Espíritu de Dios ven a mi ser ven a mi vida ven Espíritu de amor ven a morar al Padre demos gloria pues es Dios a su Hijo que resucitó y también al Espíritu tu Consolador por todos los siglos de los siglos honor amén 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 Gracias.